Estas viendo Nadie TV 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 ¡Gracias! 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 Un poquito más, porque si no se te acuerdan de las ciudades esta noche. Vamos a ir ahí. Oye, Pia Nianaro, Pia Nato, Pia Naro, Pia Naro. Pia Nianaro, Pia Nani, Pia Naro. ¡Gracias! 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 ¡F grief! ¡Gracias! ¡Aven, Rafael! ¡Rafín en la plusa! ¡Gracias! ¡cinga, clima, 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 clima. ¡Gracias! 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 ¿¡Nos detenemos la mesa? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.